¿Crees que levantar las manos es señal de derrota? Quédate con nosotros, tengo una palabra de fortaleza para ti. Celestial Estéreo Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. En otra versión dice ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, que eran sus enemigos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esta bella historia está en Éxodo capítulo 17, el verso 11. Desde la tierra cafetera les habla Héctor Iván Alarcón. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. El devocional para hoy, levantar las manos, no es señal de derrota, sino de victoria. Y es que levantar las manos para muchos puede ser señal de rendición. Otros lo consideran como símbolo de libertad de culpa. Pero para Moisés, en esta historia, significaba la victoria de su pueblo. Porque cuando los amalecitas fueron a pelear contra Israel, Moisés, a pesar de su preparación militar, estaba consciente de que esa batalla se ganaría de otra forma. Él instruyó a Josué para hacer frente a sus enemigos. Pero él, junto a Ur y Aarón, fueron a la cumbre del collado, para clamar a Dios por la victoria de su pueblo. Levantar las manos de tu hermano puede ayudar. Dios nunca esperó que Moisés hiciera el trabajo solo. Aarón y Ur estuvieron parados junto a él y sostuvieron sus brazos en alto para asegurar la victoria en contra de Amalec. De la misma forma, nosotros también podemos buscar maneras de fortalecer y ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Quizás hay muchos Moisés en estos tiempos, que por el cansancio o las dificultades en las que se encuentran, están a punto de bajar los brazos. Pero tú y yo podemos ser ese Aarón o ese Ur que las personas necesitan. En este ministerio de radio nos hemos visto como Moisés, pero hoy bendecimos a esas personas, a esos Aarón, a esos Ur que Dios ha puesto a nuestro lado, para levantar nuestras manos y tener esta emisora funcionando al aire 24 horas al día. Bendecimos a todos los que hacen parte del Club Nehemias, a los que oran por nosotros, a los que hacen posible que estos mensajes se puedan grabar, editar y distribuir a través de las redes. Y también oramos por esos Aarón y Ur que Dios traerá para afrontar este proyecto de radio en la FM que se viene. Nos hemos sentido cansados. No ha sido fácil, pero sabemos que Dios nos dará la victoria. Así que no dejes caer tus manos. Si hoy te identificas con Moisés, quiero que sepas que no estás solo. Dios no planificó una batalla para verte derrotado en medio de ella. Él puso a un Aarón, a un Ur. Él puso a estos dos personajes al lado de Moisés para sostener tus brazos. No permitas que las pruebas te hagan ver a un Dios que se olvida de sus hijos, sino que en medio de ellas puedes conocer a aquel que te rescató y peleó la batalla por ti. Así, fortalécete en el Señor. Permítele ser ese instrumento útil en sus manos. Por lo general, Satanás quiere vernos derrotados, desanimados y con brazos caídos. ¿Vas a darle ese lugar en tu vida? Hoy levanta las manos en señal de victoria. Y no creas que es señal de derrota, no. Si te sientes cansado, Dios puede poner hoy en tu vida a esos personajes, a un Aarón, a un Ur, que levanten las manos contigo y te ayuden a vencer. Puede leer Sofonías capítulo 3, el verso 16. Y no dejes caer las manos de quienes necesitan nuestra ayuda. Y para terminar este devocional, hoy le voy a pedir que mientras escucha esta canción, usted levante sus manos ahí en su casa, en su oficina, dondequiera que me esté escuchando. Y reciba fuerzas de Dios. Reciba las fuerzas del cielo para continuar. Esa batalla fue demasiado larga para Moisés. Parece que hubieran peleado todo el día. Usted puede levantar las manos por dos, tres, cinco minutos, pero después de diez, veinte minutos, media hora, las manos se vuelven de plomo. Levante sus manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Porque cuando levanto mis manos, no lo estoy haciendo en señal de derrota. Lo estoy haciendo en señal de victoria. Levante sus manos esta mañana en el nombre de Jesús. Y reciba nuevas fuerzas. Y cuando usted levanta las manos en fe, en señal de victoria, Dios empieza a moverse. Cuando usted se mueve, Dios se mueve. Así que levante sus manos. Que Dios pelea la batalla por usted. En el nombre poderoso de Jesús, hay victoria esta mañana para usted. En el nombre poderoso de Jesús, ese gigante es derribado. Porque a su lado, hay alguien que levanta sus manos por usted. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cantemos todos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Como dice. Celestial Estéreo. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos.